Personal de la Unidad de Bienestar Animal Uva del Maga con la Fundación Fichulais los rescataron. Los vecinos aseguraron que los canes recurrieron al canibalismo por la falta de alimentos y en el lugar hallaron restos de los animales, incluidos los cachorros de una perra que parió entre el caos. Sin embargo, el personal de la Uva indicó que no encontraron ningún indicio de canibalismo. A día de hoy estuvimos haciendo también las evaluaciones en la vivienda donde se constató que realmente no hay cadáveres de animales, no hay lesiones de agresión entre ellos. Realmente si ustedes los miran ahorita el nerviosismo es obvio porque se están sacando de su medio donde han estado todo el tiempo y realmente pues estos animales no presentan ni signos de agresividad ni nada. Entonces realmente descartamos totalmente todo lo que estuvieron dando los rumores de que hubo, que ellos estaban comiendo canibalismo. Realmente esto no sucedió, ¿verdad? A simple vista no se ve que haya habido canibalismo. Sí, hay obviamente parásitos externos, pulgas, garrapatas. Ellos necesitarán de un su buen baño, buena alimentación. Pese a ello, los vecinos tienen otra versión. Sí, se comieron cuatro, más los pequeñitos que habían nacido. Y ayer casualmente, él ayudó a botar uno que ya se veía, el que estaba encerrado. ¿Cuál canibalismo? Que ustedes no lo pudieron ver, ya estaba muerto. Y cuando ellos lo movieron se reventó ya. Porque yo sí vi, yo sí vi cómo se arrancaban las orejas y todo. Yo sí me di cuenta de todo. ¿Y por qué considera usted que los que vinieron hoy dicen que no, que eso no existió por cubrirse ellos o por qué? Yo digo que ellos por cubrirse, por quedar bien con la protección de los animales, porque nadie aquí se dio cuenta. Fuimos pocos los que nos dimos cuenta la masacre que había ahí. Por eso nosotros llamamos al ministerio y solo, perdónenme la palabra, solo cuento. La buena noticia es que 12 perros fueron rescatados y el objetivo es darlos en adopción.